Tribunal y Derechos Humanos acuerdan promover perspectiva de género. La ONU pide a Estados Unidos proteger a defensores de derechos humanos. Fallece la defensora de derechos humanos, Asma Yangir. Las personas con discapacidad ya podrán ser jurados populares en España. Iniciamos con la información en DHWeb Noticias. Hola, muy buen día. Soy Tania Serrano y esta es la información más destacada en materia de Derecho Humanista. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos firmaron un convenio de colaboración en materia de derechos humanos y perspectiva de género. Mediante este acuerdo, ambas instituciones trabajarán de manera conjunta la realización de actividades de difusión, capacitación, asistencia técnica y elaboración de documentos tendentes a promover los derechos humanos y la perspectiva de género. El presidente de la Comisión, Luis Raúl González Pérez, indicó que en la actualidad las violaciones en esta materia son diversas y que la impartición de justicia es indispensable para que grupos en condiciones de vulnerabilidad cuenten con elementos efectivos para la defensa de sus derechos. Ante la posible deportación de una activista mexicana que lucha por el respeto de los derechos de los inmigrantes, un grupo de relatores de las Naciones Unidas instó a Estados Unidos a proteger a los defensores de derechos humanos. En un comunicado, los expertos explicaron que Maru Mora Villalpando, quien reside en Estados Unidos desde 1996, se enfrenta a un procedimiento de deportación después de encabezar una campaña de alto perfil contra presuntas violaciones de derechos humanos en un centro de detención de inmigrantes operado por una empresa privada en nombre del gobierno estadounidense. Urgimos al gobierno de los Estados Unidos a proteger y asegurar los derechos de Maru Mora como defensora y también de su derecho a vivir en familia, indicaron los relatores. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU expresaron su preocupación por el impacto en las comunidades indígenas de la ley que declara de prioridad e interés nacional la construcción de carreteras en la región amazónica de Ucayali, en la selva central y sur de Perú. La relatora sobre los derechos de los pueblos indígenas de la Comisión, Antonia Urrejola, y su homóloga de Naciones Unidas, Victoria Tauly Corpus, emitieron un comunicado conjunto pidiendo a Perú que respete los derechos de estas comunidades. Las expertas consideran que estas actividades podrían conducir al contacto forzado con pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial. Numerosas organizaciones civiles alrededor del mundo, entre ellas la pakistaní y la Premio Nobel de la Paz 2014, Malala Yousafzá, y el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, lamentaron el fallecimiento de la defensora pakistaní Asma Changir, quien comenzó a defender derechos humanos a los 18 años de edad. El mundo pierde una giganta de los derechos humanos, dijo Guterres, y ofreció sus condolencias a la familia de Asma, quien fuera relatora de las Naciones Unidas en tres ocasiones, para los derechos humanos en Irán, para la libertad de religión y de ejecuciones extrajudiciales, cargo que en 1999 le permitió visitar México. En España, las personas sordas, ciegas o en silla de rueda no podían hasta ahora formar parte de un jurado popular, a pesar de que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que entró en vigor en 2008 en este país, les reconocía ese derecho. Diez años después, la legislación española ha corregido esa discriminación, y desde esta semana la justicia estará obligada a proporcionar apoyos y a realizar los ajustes que sean necesarios para que puedan llevar a cabo ese desempeño en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos. Estas fueron las noticias más importantes en materia de derecho humanista. Gracias por su atención. Hasta pronto.